Bueno, llegó la hora de saber si la apertura del CEPO deparará un horizonte a mediano plazo de optimismo o si recién estamos entrando en la turbulencia. Aldo Piñanelli, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias. Javier, gracias. No, gracias por invitarme. Vamos, querido, gracias. Tenemos acá dos expresidentes del Banco Central y un dirigente sindical. Como para analizar también un poco la coyuntura, yo primero quisiera entrar justamente por la coyuntura. Momo, lo que ha pasado con Cresta Roja, que hoy ha sido un poco el tema dominante de la jornada, ¿la solución está lejana todavía? Sí, creo que sí. Cresta Roja no escapó, digamos, a Moreno. Bueno, Moreno actuaba así, ponía un director en la empresa, bueno, lo conocemos, las quebraba y después vos, en Nusete, que fue una de las empresas más importantes de Aceituna, líder en las provincias donde se producía olivos, bueno, fue quebrada por Moreno y hoy la tiene Manzur, el gobernador de Tucumán. Chicone lo quebraron de la misma forma y se lo quedó Vudú, ahora está estatizado. Bueno, esta empresa es lo mismo, la quebraron ellos. Con la inestimable colaboración también de los empresarios. Sí, pero faltó que realmente ganaran las elecciones para podérsela quedar. Lo que fallaron es que perdieron las elecciones y bueno, y la dejaron en la situación que está. La pregunta es dónde fueron a parar todos esos subsidios monumentales que recibieron una vez que se decretó el concurso de acreedores en 2014, ¿no? Todavía andan 100 millones de pesos que eran para pagar sueldo, que no aparecen en ningún lado, ¿no? Bueno, yo creo que está de manifiesto que hay que, como recién hablábamos, tiene que haber un blazo, ¿no es cierto?, que aparezca un comprador, un capital a quedarse con la empresa. Pero en el mientras tanto, bueno, están desde el Ministerio de Trabajo, ahora han ya depositado los repros de 6.000 pesos, que signo mucho. Sí, para descomprimir la situación ahora. Descomprimir la situación. Llega la Navidad. Hablé con Carolina Stein, y bueno, ella con Desarrollo Social de la provincia, se van a ocupar de a los compañeros de Huatre, que son 1.600 trabajadores, asistirlo, que están ahí en la plaza del pueblo, y asistirlo, y no solamente asistirlo, sino, bueno, se harán responsables de cuidar todo esto que enumeré anteriormente. Pero agregaría, no nos olvidemos de los privados que han sido cómplices de la corrupción. Porque de lo que estamos hablando acá es de un hecho de corrupción. Pero no fue solamente del gobierno, hubo privados. En Chicone también. Yo vengo repitiendo hace tiempo. Procesar a un vicepresidente está muy bien, pero también tendría que procesarse a los privados que lo hicieron, porque nos representan mucho más, son más cercanos a nosotros. Va a ser mucho más ejemplo que se han procesado los privados que no que se ha procesado el ex vicepresidente. Esa es una premisa para el concepto este de vivir dentro de la ley, ¿no? Por supuesto. Porque si no, chivos expiatorios siempre encontramos... Dentro del concepto de Cresta Roja también hay una columna vertebral de lo que fue el kirchnerismo. Venezuela era al principio uno de los principales compradores de pollo de Cresta Roja y le dejó de pagar. Claro. Dejó de pagar. Y ahí comenzó parte de la crisis. Bueno, días posteriores se salió el cepo. Ya está. Todo lo que discutimos, la salida, cuándo había que hacerla, con cuánto tiempo, bueno, ya está. ¿Y ahora? Bueno, los primeros... Mejor. Sin ninguna duda, mejor. Se pudo salir. Creo que se han superado algunas incógnitas iniciales. Si el mercado se iba a poner muy nervioso y lo iban a llevar a 18 o 20, como pretendían algunos cercanos al mercado financiero. O si era cierto lo que algunos decíamos, que había muchos más dólares para pasar a pesos que pesos para pasar a dólares y que reina esta tranquilidad. Yo creo que el tema cambiario, esto lo hemos hablado, presentaba dos problemas. Uno eran los controles, los llamados del cepo, con todo el insumo de burocracia y de ineficiencia, que eso sumaba, y el otro es el atraso cambiario. Hemos solucionado el primero. El atraso cambiario no se soluciona de un día para otro. El atraso cambiario que nos dejó este gobierno, que se fue, es producto de mucha inflación, no de poca devaluación. Entonces la salida es bajar la inflación. Entonces yo creo que quedan, superado el lanzamiento, la inauguración del cepo, queda el tema inflacionario, que está muy vinculado al tema salarios. Yo te voy a hablar del tema de precios y salarios. Yo creo que vamos a una cosa distinta a la que hemos conocido. Conozco cómo piensa Prat-Gay. Estamos recorriendo el camino hacia una política de metas inflacionarias, que es mucho más que un acuerdo de precios y salarios. El acuerdo de precios y salarios era un acuerdo entre privados vigilado por el gobierno. Un poco, sí, apostando a cierta buena fe. En cambio lo que se viene es un gobierno que va a decir, como voy a tener esta política fiscal, voy a tener este plan monetario. Por lo tanto, señores sindicalistas y señores empresarios, la inflación va a estar alrededor de 18 y 20. No se zarpen porque el que sale de estas pautas va a sufrir la recesión. Entonces va a empezar a conducir las expectativas. Claro, para poder decir eso le tienen que creer. Entonces tiene que haber demostrado que es capaz de anticipar la inflación. Y todo esto se va construyendo de a poco. Por eso creo que la expectativa es muy humilde de Prat-Gay. Es primero empezar las reuniones cuando tengo un número en el INDEC y empezar a demostrar que es un juego de a tres. O sea, el gobierno tiene mucho que decir en el tema inflacionario y en la medida que sindicalistas y empresarios lo acompañen, no se pagará ni con mayor desempleo ni con mayor recesión los desajustes propios de las decisiones empresarias. Esto es una mirada, la de Javier González Fraga. Alfonso Prat-Gay abrevó en los estudios de Javier González Fraga junto a Pedro Lacoste también. Pedro, muchos más años. Muchos más años. Aldo Pignanelli desde la vereda de enfrente, ¿cómo lo observa? Alfonso es un gran amigo, me reemplazó a mí en el Banco Central. Ahora todos son amigos de Alfonso. No, no, pero es la historia, la realidad. Mirá, acá hay tres temas en primer lugar. Primero, había que salir del cepo, de una u otra manera. No hay ningún país que se desarrolle y crece con un cepo. Nadie entra donde después no lo dejas salir. Segundo, había que buscar un equilibrio en el tipo de cambio para que la economía se vaya estabilizando en el mañana plazo. Y tercero, son tipos normales. Yo podría o no tener diferencia con Alfonso, con Pedro Lacoste, con Sturzenegger, con Melconian, que invitó para la asunción de mañana en el Banco Nación, junto con Fábrega. Uno podrá tener o no diferencia. Pero piensan, razonan normal. No es como las otras bestias que se acaban de ir, que decían cada barbaridad. De que yo me sacaban de quicio. No le entendí el eufemismo. Bestia. Ah, bestia. Y me quedo corto. No te digo más cosas porque después... No, no, ya sé por eso. No le quiero mover la cadena. Me sale el barra brava de Lanús y digo cualquier barbaridad. Pero realmente eso es lo más importante. Después la parte técnica, bueno, va a haber que ir acompañándolo. Yo estoy diciendo en todos los medios y en mis clientes. Hoy tuve cinco conferencias con clientes, con mucha gente. Digo, por favor, paciencia también. No proyectemos los primeros 100, 120 días de este gobierno a largo plazo. Porque son días muy difíciles, son días de cambio y va a venir una etapa mejor. Yo creo que vamos a tener los primeros meses difíciles. Difíciles en términos de que hay que cambiar una serie de variables. Recién decía muy bien Javier, tenés todavía el frente fiscal, el frente monetario. Una de las cosas que rápidamente escuché como duda, y ya vamos, Momo, a la visión que tienen ustedes del sector sindical, cómo ve la reacción, porque esa es clave, ¿no? Qué van a hacer la CGT, qué van a hacer los sindicalistas, cómo se van a parar frente a un gobierno no peronista. Falta un programa monetario, fiscal, digamos, se conoció esto, pero para que esto tenga éxito, hace falta un programa monetario y fiscal. Mire, yo anoche cené con Jorge Todesca, el nuevo director del INDEX. Un poco en broma, un poco en serio, le digo, escúchame, de que te juiste ese cargo, en mi informe de coyuntura mensual no puedo poner la inflación. Porque antes yo llamaba a FinSoport y digo, che, ¿cuánto es la inflación? O si no esperaba que el INDEX sacara la inflación, lo multiplicaba por dos, y dije, la inflación es tanto, ¿no? Bueno, este mes no pude poner nada, porque FinSoport, como Jorge ya está en función pública, no lo puede sacar, y ahora dijo desde el INDEX hasta fines de este mes o el mes que viene, recién momento de noviembre, porque me decía que es impresentable el número que tenía. Pero me dijo, bueno, por lo menos les va a llevar 60 días para comenzar a tener primeros datos más o menos reales, porque, bueno, me contó detalles que realmente son alarmantes, más o menos reales sobre inflación, nivel de actividad, pobreza, y este... Dejaron destrozado el INDEX. Todo, todo. El país, como una especie de saqueo. El país dejaron. Pero ¿sabés lo que no destrozaron? Eso me lo decía Todesca anoche. ¿Qué? Al factor humano. Claro. O sea, la gente está mal. Muchos que han vuelto, muchos están volviendo. Sí, 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 están volviendo, y Todesca el otro día hizo una denuncia por los derechos humanos, porque había gente de carrera de línea que los castigaban psicológicamente. Sí, sí. Hubo gente que se murió, hubo gente que tuvo ACV por la persecución que le hacían, la gente de Moreno. Entonces... ¿Qué cosa, no? Un país que se quedó sin estadísticas, y como los soldados, los custodios de las estadísticas, que hicieron una bandera, porque hay que reconocer a los trabajadores del INDEX, que hicieron de ese lugar una bandera, de un lugar público, digamos, de una dependencia del Estado, que sea una especie de militar. Mira, yo creo que ahí lo del INDEX es muy importante, que en este proyecto de ley que se va a desarrollar, más que nada, al ver con eso, con Todesca. Yo voy a asesorar a un grupo de 42 diputados nacionales de lo que va a ser el interbloque del Frente Renovador. Estamos trabajando ya en algunos proyectos de leyes. Algunos que nos mandaron del gobierno, otros que nosotros habíamos presentado, en muy buenos términos. Y la idea del INDEX es tener realmente un ente autárquico, que sea conducido por profesionales independientes, porque la estadística no es ni buena ni mala, es la que es. Objetivamente, no es que depende de un gobierno. Y el INDEX tenía una tradición de independencia, al contrario, se peleó con Lavaña, se peleó con Cavallo, o sea, y esto es muy importante rescatarlo. Ahora, yo quería traer otro tema, porque yo creo que estamos hablando del CEPO, de los precios, de los salarios, y yo espero que pronto empecemos a hablar de la inversión, porque creo que la inversión es lo que va a movilizar. Yo creo que así como el consumo, a mi gusto, equivocadamente, lo pretendieron poner como locomotora, mucho más allá de lo que puede el consumo, ahora la locomotora del crecimiento tiene que ser la inversión. Y tiene que estar todo orientado. O sea, tenemos que recuperar el crédito externo, tenemos que recuperar el financiamiento, habría que poner, esto me encantaría que sea así, mañana asume Melconian, que el Banco Nación sea nuestro BANDES, que sea nuestro banco dedicado a financiar la inversión, no tiene nada que hacer financiando el consumo, tiene que aprovechar sus más de 600 sucursales, sus 20 sucursales en el exterior, para captar fondos para movilizar la inversión. Yo creo que si logramos movilizar la inversión, se va a solucionar el tema cambiario, porque ¿qué va a pasar si invertimos 20 o 30 mil millones de dólares más los argentinos? Y lo vamos a sacar de abajo del conchón y lo vamos a llevar al Banco Central para que nos den pesos. Es la mejor forma de hacernos las reservas. Exactamente, entonces, esto creo que es el tema. Y debería estar todo orientado a facilitar la inversión. Tiene que venir un boom de inversión, un shock de inversión en la Argentina en los próximos años. Bueno, para eso, los empresarios justamente no regalan absolutamente nada. O escuché en estas últimas horas, por ejemplo, a Hugo Yasky decir, si no tenemos bono navideño, vamos a plantear una paritaria del 45%. Sí, pero es un disparate. La verdad que Yasky, yo digo, todavía están, todavía no se han ido del gobierno anterior. Porque vos sabés que Yasky y muchos dirigentes gremiales que han estado al calor del gobierno anterior, veían cómo sometían a la gente, a los argentinos, porque esto fue un sometimiento. El responsable de todos los males que le pasan a este país fue la corrupción. Y esta gente estaba ahí. Hasta ayer estuvieron ahí. Entonces, digo yo, que hoy diga que si no hay bono, yo, la verdad que somos uno de los gremios que menos posibilidad de tener un bono del sector empresario, porque hay actividades en las economías regionales que cuando vos vas a discutir el salario, es una pelea de pobre contra pobre, vos vas a Río Negro, Neuquena y chacras abandonadas. Entonces, digo, yo soy el que menos posibilidad tengo de discutir un bono. Sí, en algunas actividades como el manipuleo, almacenamiento de grano. Y hay gente que está confundida, porque vos sentís a dirigentes, Pares, que dice, están beneficiando a un sector, porque le sacaron las retenciones a las economías regionales. Están equivocados. Ese sector, que son las economías regionales, son las que producen la movilidad en la economía. Si realmente las economías regionales se ponen a funcionar a pleno, van a generar fuentes de trabajo, consumo, van a generar que empiece a funcionar el mercado interno que hoy está paralizado. ¿Cuántos sindicalistas piensan como Momo Veneno? Bueno, no sé cuántos, pero sí creo en una CGT unificada, ¿sí? ¿Es posible eso? Sí, sí. El otro día tuvimos una reunión, había 140 gremios. Pero sin Yasky. Sin Yasky, claro, él es de la CTA, no va a venir. Pero vos fijate, disculpame, Momo, lo de Yasky, a mí me gusta hacer un poco rápido de historia. El señor Yasky perdió las elecciones con Pablo Michelli en la CTA. Con Pablo Michelli, justamente. Y perdiendo, el gobierno de Cristina lo dio ganador a él. Y lo dejó ahí. Y todavía sigue. Y fracturando a la CTA. Y todavía sigue hablando de qué autoridad morada. Bueno, está bien, pero son esos actores que todavía van a terminar. Sí, pero ya no representan a nadie. Sí, pero yo creo que si hacemos la unidad del movimiento obrero, yo en una oportunidad le dije a Mauricio que si él juntaba todos los capitales en una CGE y nosotros hacíamos la unidad del movimiento obrero en una sola confederación general del trabajo, y él era el punto de equilibrio entre el capital y el trabajo, este país sale rápidamente. Bueno, si lograra hacer eso, casi sería un presidente peronista, entonces, del siglo XXI. Es que por algo lo acompañamos. No creo que esté de acuerdo tanto con Javier. No, pero yo quiero volver al empresario. No, yo sí, ¿eh? Bueno, pero por eso, yo quiero volver al empresariado. Al empresariado hay que crearle condiciones para que pueda invertir y para que deba invertir. No para que invierta si quiere. La inversión no es una decisión alegre. Si los empresarios pueden ganar plata sin invertir, no van a ser. Entonces, lo que creo es que hay que ponerle la competencia y las condiciones para que el que no invierta quiebre. Entonces, ahí tenés lo mejor del capitalismo. Ahí es donde van a tener los mejores salarios. Ahí es donde vamos a ver el crecimiento, porque va a ser necesario aumentar la torta para poder sobrevivir. Y esto es lo que yo creo que este gobierno tiene que poder crear. Ahora, sonó muy, digamos, suena muy ingenuo. No creo que nadie hoy, el elenco del presidente Macri, sea ingenuo. Pero apelar nuevamente a retrotraer precios relativos al 30 de noviembre, nunca funcionó en la Argentina. Y estoy seguro que pedir altruismo, pedir bajo esta lógica, ¿cómo se hace para frenar o morigerar el impacto inflacionario de estos días, de estos dos últimos meses? Bueno, hay algunas medidas que no son simpáticas, pero sirven si son usadas por muy corto tiempo. Macri dijo, abro las importaciones. Bueno, pero si no también la tasa de interés. Cuando vos tenés una tasa de interés que claramente es superior a la inflación esperada, empieza a haber un poco de susto. Fíjate lo que está pasando en el mercado cambiario también. O sea, empieza a haber un cambio de expectativa. Los importadores no tienen ningún apuro en salir a pagar las importaciones que deben. Los exportadores sí tienen apuro en hacerse de los pesos. ¿Por qué? Porque hay una tasa de interés que claramente es superior a la devaluación esperada. Entonces, yo creo que son cosas que las podés usar como una anestesia mientras vas operando. Después tenés que recrear condiciones de optimismo para generar inversiones. Pero en el Interim tenés que pegar un par de cachetazos también, ¿no es cierto? El Banco Central todavía, digamos, estamos... El Banco Central lo veo en una luna de miel a Federico Sturzenegger, ¿no? Nadie le demanda dólares, no ha tenido que intervenir demasiado. Por ahora, no sé si están liquidando la cerealera, lo que habían prometido. Yo lo estoy siguiendo. ¿Cuándo va a llegar la prueba de fuego para el Banco Central? Cuando aparezca la demanda de los importadores, que hoy está alejada, en parte porque un sector de los importadores quiere esperar porque lo ve bajando, y en parte porque hay resoluciones del Banco Central que, por ejemplo, impide pagar la deuda el 16 de diciembre. Y las nuevas importaciones tienen un tiempo para el pago, que por lo menos van a ser 60 días. Así que vos tenés, por un lado, esa demanda, y en segundo lugar, el Banco Central en estos días, no es que no ha querido, no ha podido intervenir, porque la emisión monetaria que le dejó el anterior gobierno es enorme. Ayer hubo una emisión... Al 40%, ¿no? Al 40% no, pero ayer especialmente hubo una liquidación muy grande del dólar futuro y mucho dinero. Mira, hoy me llamó un cliente mío, porque es intermediario en el dólar futuro, y tenía 4.000 millones de pesos en la cuenta, que no era de él, eran de su cliente. Son las garantías puestas para... Las garantías puestas. Fue emisión monetaria. Pero por suerte esos fondos van a canalizarse. Están esterilizados. Por ahora lo pateamos hasta el lunes y vamos a ver después cómo se hace. Pero digo, el Banco Central va a comenzar a tener herramientas monetarias cuando presente su plan monetario y estabilicemos en él. Mientras tanto, va a ir en el día a día viendo lo que se hace. Y por ahora, reservas líquidas, los 3.100 millones, o casi 3.100 millones de los chinos. Mire, me decía un experto, tengo ahí un informante en Alemania, un experto, un experto en las relaciones con los chinos, porque es un santafesino que vive en Alemania hace muchos años, representa una empresa multinacional, y tiene como misión viajar a China permanentemente, y habla chinos mandarín. Dice, lo veo muy extraño esto, lo del Banco Central chino convirtiendo los yuanes en dólares. Nunca había ocurrido con ninguno... Si es así, es una pericia de Federico Sturzenegger. Porque nunca había pasado con otros países. El convenio con el Banco de China venía del 2014, lo empezó Juan Carlos Fábrega. No, no, está bien, no los SWAT, sino convertir. No, 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 esta es una conversión del SWAT. Lo que se hizo fue una conversión parcial de los 11.380 millones de dólares en yuanes que había, se convirtieron 3.080 millones de dólares, un costo del 8% anual, y depositándose en nuestro banco en Basilea para que no lo embargue Griesa. Ahí la duda que se tiene es si eso van a ser de libre disponibilidad total o parte se va a usar para importación de mercadería a China. Ahí había una discusión. Porque tenemos un saldo deficitario con China. O sea, los yuanes siempre te ahorran dólares igual porque sirven para cancelar el déficit de China. Sí, claro, pero por eso, la pregunta del millón, ¿se van a poder utilizar en caso de necesidad? Y la plata es fungible. O sea, si te ponen 3.080 millones de dólares o lo usas para pagar mercadería o lo usas para pagar... Para el Fondo Monetario, la moneda china ya es moneda de reserva de hace pocos días. Sí. Pero el tema igual no se puede soslayar. Hay que mantener la confianza. Claro. No hay dólares suficientes si hay de confianza. No quiero hacer... Los 5.000 millones del BID son para pagar capital, vencimiento... Pero es en 4 años. Tampoco nos equivoquemos de que van en... Yo te digo por la gente, porque vos no estás en el tema. No van a entrar mañana los 5.000 millones del BID. Por eso lo estoy diciendo. Es en 4 años. Por eso estoy diciendo. Es una buena señal. Sí. ¿No? Y por eso es importante avanzar con los holdouts. Porque por más que no hay que decirlo, y yo entiendo que no lo tienen que decir, porque si no los holdouts le van a poner más alta la vara de negociación, si en los próximos meses se alcanza un casi acuerdo, porque no hace falta tampoco firmar un casi acuerdo, yo creo que se le abren enormes posibilidades de financiamiento. No es porque la gente le guste ahora a la Argentina, porque la Argentina está pagando una tasa de interés que claramente es mucho más alta que la que va a estar pagando dentro de un año. Estamos pagando 3 puntos más que Bolivia y Paraguay. Claramente la Argentina dentro de un año va a estar por debajo de lo que pagan Bolivia y Paraguay. Momo, hoy hablaba con el ministro Bullrich, por el tema, por supuesto, la paritaria docente siempre es la que se anticipa. Sí, claro. Y va a ser una paritaria complicada. Todas las paritarias van a ser complicadas. ¿A los gremios? Ya estoy hablando no al representante de UATRE, sino al líder sindical que vea el panorama sobre sus pares, ¿no? Yo creo que, bueno, de acuerdo a lo que he venido discutiendo yo, para mí va a haber una mejoría en la discusión paritaria en el futuro, ¿no? Porque vos, marzo, abril, ya empieza a cambiar esto. Creo que vamos a tener ya otro panorama y que va a ser más fácil discutir. En el caso mío, vos hablás del secretario general de UATRE, porque años atrás a nosotros hasta los quitaron en una oportunidad, que era una vergüenza, acordar el 35.7%, me quitaron un 10%, un 10.7%. Y la otra paritaria que acordé el 36, no me la quitaron porque justo salían los compañeros para el ministerio y yo no me hablaba con tomada. Pero tuve, qué sé yo, me vino a la mente y digo, lo voy a llamar. Lo llamé y le dije, primero me atendió la secretaria, me dijo, lo va a llamar el ministro, me llamó. Y le dije, mirá, Carlos, si vos me descontás un punto de este 36% que yo lograba en la paritaria, voy a hacer una conferencia de prensa y le voy a decir a todos los argentinos que vos le quitás los aumentos salariales a los trabajadores para regalárselo a la patronal. No, se pegó un susto, no sabés, aprobaron el 36% después que me habían quitado el 10%. Eso era porque no querían que el techo se disparara. No, porque a mí me tomaron como un enemigo, vos sabés que soy un perseguido, yo a mí me sacaron una ley que hoy asumimos, hoy entramos al RENATEA, que es el RENATRE. Bueno, pusimos un director y un subdirector ahí en el RENATEA, hicieron cargo de las instalaciones y bueno, hoy vamos a hacer un corte de auditoría para saber en qué condiciones está la institución. Lo que me refiero, a lo que quiero llegar es, y por supuesto a ustedes también, es cuál va a ser, también no sabemos la inflación, pero no va a ser fácil establecer el número mágico, los números mágicos. La confianza que tenemos es que, de acuerdo a la rentabilidad va a ser la discusión paritaria, pero tenemos la salvedad, Javier, que tenemos a Todesca ahí, que va a decir la verdad. Va a decir la verdad, lo vamos a presionar para que diga la verdad. Jorge, una gran persona. Sí, por supuesto. Digamos, las condiciones técnicas están, las condiciones técnicas y las condiciones humanas. El punto es, bueno, un poco lo que conversábamos con Santiago Kovatlov, es después de estar narcotizado durante 12 años con determinadas formas, se vuelve extraordinario lo ordinario, lo normal, lo natural. Total. Y no es fácil salir de, digamos, salir de la borrachera, estamos como en la resaca, ¿no? Y en la resaca hay complicaciones. Pero por supuesto, solamente toma lo que significa desregular la economía, eliminar los ROE, las dejáis, los controles cambiarios, la cantidad de horas a una PyME, porque las empresas grandes tienen un departamento para hacer eso. Pero la PyME, el gerente general o el dueño, se tiene que ir a dedicar a estos temas y de repente hoy le sobran horas por semana para dedicarse a producir y a vender. Esto también es un cambio, porque no está acostumbrado a esto. Entonces yo creo que esto es justamente la liberación de las fuerzas empresarias que van a tardar un tiempo en ponerse en movimiento. Pero es muy positivo, esto no aparece en las estadísticas, pero es muy positivo que los empresarios se dediquen a lo que saben hacer y no a perder tiempo, en el mejor de los casos, en actividades legales, a veces también muchas de estas gestiones tienen otros aspectos, en cosas que no le contribuyen a la riqueza de nadie. Entonces esto creo que es lo importante. Voy a volver a un punto. Muchos economistas, muchos colegas de ustedes dicen, todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Pero acá nadie habla del gasto público. Nadie se atreve todavía a hablar del gasto público. Hoy creo que el Ministro de Modernización, cuando planteó que va a revisar 64.000 contratos con el Estado para ver cuáles son los... Si hay ñoquis, quiénes son. Del Estado Nacional. Del Estado Nacional. Creo que hay un atisbo de decir, bueno, ¿por dónde vamos a corregir el gasto? Haciendo eficiente el Estado. Pero las provincias, esto creo que lo hablamos por radio el otro día, Javier. Porque después de hablar contigo, también después hablé con Nadie Margañaraz, con mi coterráneo que sigue con el IARAF, las cuestiones fiscales de las provincias. Acá la fiesta fue de todo. Ningún gobernador se privó de aumentar impuestos. Ninguno. Los municipios también aumentaron los impuestos. Y los gastos. Los impuestos y los gastos. Y se acabó. O sea, ya no hay más como... Al ciudadano común, con un cierto golpe inflacionario de estos días, ¿qué pasa con lo tributario o con lo impositivo? Claro, pero a eso iba mi tema de la inversión. En un marco, dentro de una música de crecimiento, es fácil trasladar empleo público a empleo privado. Es fácil bajar subsidios y lo vas a ir logrando. Pero si prevalece la música del ajuste, terminamos mal políticamente. Por eso el otro día yo terminé una charla diciendo, espero que los economistas no lo arruinen. Porque le tengo miedo a la pseudo-ortodoxia de algunos, que quieren ajustar de cualquier manera el gasto. Y yo creo que el gasto sí, habrá que ponerlo en orden. Pero hacelo en el marco de un sector privado a la que le diste la posibilidad de crecer. Porque si no, estás creando pobreza. Y este gobierno dijo que la primera prioridad es pobreza cero. Y creo que esto tiene que ser así, porque es un compromiso asumido. Y me parece muy bien que esta vez la recuperación de los equilibrios macroeconómicos no se haga a costa de los que menos tienen. ¿Lo escucharon a Kicillof? No, yo ya no me da el estómago. No, no le da el estómago. En serio te digo, no me da el estómago. Que dijo que algunas medidas de este gobierno eran un crimen. Sí, un crimen. Para él, sí. De envidia lo dice. De envidia, porque él, si vos pensás, ¿cuánto devaluó Kicillof en los últimos dos años de su gestión? Devaluó el 50% y provocó 70% de inflación. El dólar antes de la devolución de fábrica estaba a 6 y algo, y terminó en 10. Esto es más del 50%. Entonces, yo creo que esto de acusar a estos que han devaluado es de un cinismo o de una confusión, por decirlo de otra manera, enorme. O sea, yo creo que deben tener una enorme envidia de decir qué fácil que era, y no los atrevimos a hacer. No, yo creo que el mensaje que hay que darle a la gente, la verdad, no cantemos totalmente victoria, las dificultades son grandes, se está avanzando, pero todavía falta un largo camino. Para mí son seis meses muy difíciles los que van a venir, y aún siendo yo de la oposición constructiva, como se definió el Frente Renovador, hay que acompañar la gobernabilidad y los proyectos de leyes que nos pongamos de acuerdo. Y lo que no estemos de acuerdo lo discutiremos en el recinto del Congreso, con los diputados. Pero es importante que haya una conciencia que hay un Rubicón que superar, que son los primeros 180 días de gobierno. Sí, yo creo que para cerrar, acá hemos sacado lo peor que tenía el país, que era la corrupción. ¿La han sacado? Totalmente, yo creo que en este gobierno... Hasta que yo no vea, hasta que, digamos, parte de la sociedad... No, bueno, mire, por lo menos desfilando por tribunales. Pero, claro, pero yo creo que se ha terminado la corrupción, porque la corrupción de Estado que había... Como componente del gasto, decimos. Esto es muy importante. Como componente del gasto, sin duda. Vos hoy vas a cualquier municipio y están endeudados los... Sí, claro. ¿Qué se va a hacer ahora? Se va a asistir a los intendentes que ganaron la elección. Los que venían, que se habían endeudado, pensando que iba a seguir la joda. Bueno, eso tendrán que sufrir un poco. Pero yo creo que lo más importante que se ha hecho es sacar la corrupción de Estado. Terminar con esto, que se haga justicia. Queremos una justicia independiente. Yo, en lo que respeta al Renatre, vamos a hacer una auditoría y si hay responsables, hay desvíos de fondo, los vamos a poner presos. Tenemos que hacerlo. Les agradezco a los tres. Creo que ha sido una conversación más que interesante para entrar en un final de año en un día muy caliente, como ha sido hoy, con un poquito más de esperanza. Pausa y la seguimos. Ya están para el conversatorio político. Beto Valdés, que lo veo por allí. Gerardo Milman y Fernando Sánchez. En el final se suma Rosendo Fraga. Quédese allí. Lo espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!